Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Tastura, 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 Tastura Manda arriba porque tú te ves bien, Tastura Mamadita te fuiste de nivel, Tastura Mira cómo brilla tu piel, Tastura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tastura? Yo te doy un 20 de 10, Tastura, Tastura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vete pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire, es algo como Argentina, tú que traes lo Buenos Aires Está poderosa, bella es catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tastura Tastura, 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 Tastura Tastura, Manda arriba porque tú te ves bien, Tastura Mamadita te fuiste de nivel, Tastura Mira cómo brilla tu piel, Tastura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tastura? Yo te doy un 20 de 10, Tastura, Tastura Oh, no, 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 no Más para el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!